Pa' la otra llave, la que usted le mencionaba Viendo dos hermosos caballos con las pichas completadas Iba a cantarle a los hombres y quiero que no se asombre Porque la vestimenta nombre, le digo yo a mis paisanos Preparando esos montados pa' jugarse con las manos Uno que hace que apadrina y el otro origen serriano Por eso un verso leilvano desde mi tierra argentina Esas las cosas divinas, pero voy a hacerle un clarín Me gusta ese tordillo el que montó San Martín Ahí está Molina y Valenari El Julio Molina, unos apadrinadores de acá de la zona de Sausen El Agustín Valenares, campero también a la hora de apadrinar Y ni qué ni hablar de jinetear Dos años campeón en el Festival de Jesús María El Festival Mayor de América ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Hay que aplaudirle a los muchachos! ¡Pasa Molina! ¡Pasa Molina! ¡Lindo, lindo, ché! Aquí se asomó la oreja el tordillo, me dice el bandera Bueno, la final entonces contra el Gringo Flore Y... Y Molina Se viene la final de la prueba de rienda Mejor tercero Agustín Valenari, perdió por una oreja El gran campeón Agustín Valenari quedó tercero Acá está con el premio Vamos a la final entonces entre Gringo Flore Son ocho los participantes Muchas gracias Carlitos Copa Muchas gracias, saludos, acá estamos en Sausen, Corrientes Sur de la provincia 1200 al primero y 400 al segundo Bueno, don Julio Molina, ya 400 hay Vamos a tratar de que sean 1200 El mozo, salta a ver si vamos este año por acá para el campañate a la gran fiesta de Quirantía Aunque tiene más calidad el caballo Todo eso, pero tocar un tacho, lo que sea Todo, todo es posible, mirá el Julio Flore Y anotamos ya pegadito a la libre, así terminamos No, ya tenemos todos anotados ¿No está acá? Sí, tenemos 18 anotados Pues listo, pegadito esto lo hagamos en la libre Gracias por venir a acompañarnos Amigas y amigas, compañeros, compañeras En la fiesta, en la previa de lo que va a ser en el mes de noviembre Compartiendo con ustedes Es un gusto poder estar con Carlos Quiero ir a acompañarnos en la tierra de Entre Ríos como siempre En nuestra fiesta Con Carlitos Torres, con Luisito Aranta Y con todos estos paisanos y caballos Qué lindo ver Vestido de gaucho, de paisano Así que descarajidos realmente Vamos que estamos en locales Se va la gran final entonces, se va el gringo Flore El hombre de la tierra entre Rihos Se topa nada más con el nada menos con nuestro apoyo El de la tierra de este suerco rentino Y se llama el Julio Molina El que habita por allá en su habitual labor En Estancia San Vicente Vamos Julio Viejo, nos va Ahí está La mirada se está puesta Para la final de Veterano Gracias a todos los que han compartido con nosotros En la final y ya se viene a libre Ahí anda el gringo sacó Final gringo Como hay Flores Ahí anda Y hay que ganarle la Pampa Pero nosotros los correntinos también tenemos Como en la final La final son finales Como el fútbol El peor te puede ganar al mejor Ahí está entonces La manera del José Gómez Angelito Allá el hombre nacido y malqueado En la cuarta De nuestro departamento Y a Luis Genite Allá Allá por Maseguita Allá Le mandamos un saludo Cachito Viedo Que ya entre un rato Le veremos montado Bueno vengo Capataseando el campo Cuando empiecen a soltar Villaco Y a coser El atador En la clina Y en el basto Vamos Le damos guitarra Y se fue la final Señores Por el uno Va el tornillo El blanco El quemó Todo San Martín Allá El desapelló Señores Que viene Ponteando La cosa Ahí está Pero el hombre Dentro de Río Haciendo La mejor Y vamos A esta Esa es la final De Veteran Señores El Julio Molina De Sauce Y el Gringo Flores De la provincia Dentro de Río Y el primer Lugán Se va Para aquellos La hora Listo Gringo Flores Fuerte el aplauso Míganos Qué lindo Gringo Flores Veterano Sofía Flores Su hija En la de menores Ahí está Pártanla libre Nos van a correr La libre Gringo Gringo Flores Padre y hija Ganaron la prueba De Río También Ahí está Fuerte el aplauso Y se va a la libre Felicitaciones Tiempo De ustedes Pasadores Con su permiso David Usted el patrón De la fiesta Y hace el que aquí Manifiesta La tradición Del país Por eso Le traigo aquí Este mi canto Certero Junto con mi Compañero Que la compra Se me banda Y estamos en esta mañana Con la guitarra De Aranda Salud Mi amiga Sotito Yo sé Que sos Un paisano Y que le llevas Fiestas Gauchas A Sauce Y a tus hermanos Por eso Quiero dejarte En la mañana Esta copla Y ya que Cantar Me toca Le digo En esta ocasión En esta hermosa jornada En el predio El tiburón En esta hermosa jornada